Con Luciano. Luciano. No puede, Luciano, porque está grabando Los Ricos. No, terminaron de grabar Los Ricos, no piden permiso. Y bueno, entonces puede. Ya terminaron de grabar Los Ricos. Sigue al aire, pero terminaron de grabar Los Ricos, no piden permiso. O sea que podría, Luciano. No. 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 Ella preguntó, fue a preguntar a la familia. Che, algún hermano, no sé, no conozco a la familia. A lo mejor peco de ignorante y nombro a alguien que lamentablemente falleció. No sé. Ah, y algunos... Son de Mendoza. Bueno, ¿cuántos pasajes de Mendoza acá? No más, Mendoza. Pero qué es el trabajo de magos, que venga sábado y domingo. ¿Saben con quién? Nadie quería bailar, Gonzalo. Nadie quería bailar. Pobre Sabina. Sabina. Ni los fanáticos de Eva Perón que iban a bailar. ¿Saben con quién baila? Con la mucama. Ah, mirada. Es parte de la familia. Hoy en día te falta la... Yo he preferido que me falte un día un hijo, que te lo pierdo, un día que la mucama no me falte nunca. Es un pilar de tu vida. Es un pilar de tu vida. No sé, se perdió. Y bueno, pero que la mucama no me falte.